muy buenas hoy quería empezar un vlog sobre el reto que tengo de el cross de la pedriza que es el 14 de noviembre actualmente estamos a 28 de octubre vale y esto va a ser el 14 de noviembre o sea que todavía tengo poco más un poquito más de dos semanas y media más o menos eso es lo que tengo y cuál ha sido mi preparación pues hoy ha sido casi de los primeros días acabo de salir a correr 25 minutos de carrera continua puede parecer muy poco pero es lo que mi cuerpo necesita ahora mismo estamos hablando del cross de la pedriza del 2021 que es una carrera de 25 kilómetros con 1800 metros de nivel una carrera muy dura de unas cuatro horas para mí para mí para mi forma física y es una carrera que ya tengo mucha experiencia es mi carrera favorita y que le intento correr todos los años ya la he corrido siete o ocho años por lo menos y esto no va a ser una planificación para que tú la sigas ni una recomendación cada uno es un mundo cada uno tiene que conocer cuál es su estado de forma yo llevo corriendo desde que tenía 10 años 12 años y tengo ya 46 entonces no quiere decir que sea de los que corren todos los días ni todas las semanas incluso ni todos los meses pero sí a lo largo de los años mantengo mi capacidad de correr salgo a correr ya sea para entrenarme a otros deportes o para entrenarme a pruebas deportivas como ésta que me encanta correr por la montaña y disfrutar de la naturaleza vale así que hoy he empezado con ese con esa carrera continua y ahora voy a continuar con mi complex con mi complex que me voy a dar algo de electroestimulación aquí en las piernas vale en los cuádriceps y bueno este es un pequeño truco que os quiero enseñar que es si veis que los electrodos no pegan mucho pues lo que puedes hacer es justamente ponerte unas mallas y así pues no se te no se te van a soltar porque los tienes ahí pegados es lo mismo realmente que hace la piel con nuestros músculos porque realmente lo que nos sujeta no son los músculos son es la piel pues esto es lo mismo que estoy haciendo yo como truco con los con los parches que ya están un poco viejillos y no pegan también bueno volvamos que me lío esta es la primera sesión que me dio la segunda sesión de electroestimulación que me voy a dar la primera fue hace dos días que la hice en el programa de fuerza 2 y con una intensidad de 170 de intensidad vale y hoy como vi que ayer era bien que no que no era demasiado elevado no notaba los músculos ahí sobrecargados no notaba que habían trabajado pero pero bien que me había conseguido recuperar pues dos días después dejando descansar un poco mi sistema nervioso me voy a dar esta segunda chute y lo voy a subir a 200 o a 170 me lo estoy pensando y poco más este fin de semana saldremos a correr pero vamos ya os iré contando poco a poco si tenéis alguna pregunta sobre vuestras carreras de montaña queréis que os aconseje pues ya sabéis preguntar abajo y estaré será un placer escucharos bueno os dejo hasta luego